a propósito de este tema que muchos periodistas me han escrito que como estamos tratando este programa bueno es que es un tema latente y nosotros no estamos alabando a mantequilla pero vamos a ver si tenemos al doctor amadeu peralta abogado experto en delitos financieros para que él nos explique que lo conoce uno busca a los expertos a los especialistas a uno le inquieta un tema que está latente y evidentemente no lo podemos obviar no tampoco lo estamos alabando ni tampoco acabando simplemente queremos saber de qué se trata para no cometer el error que nosotros cuestionamos y que pasa mucho en las redes que se habla de manera muy ligera desde que alguien pone algo es lo mismo pienso y que si yo que empieza todo el mundo a seguir como borrego hay que dejar de ser borregos hurgar indagar y ver qué pasa en cada caso antes de uno emitir una opinión por lo menos yo soy así doctor peralta esta situación de mantequilla cómo la podemos definir este 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 esquema extraño no sí saludos yo estoy trabajando en 22 procesos de fraude financieros actualmente el caso de mantequilla es la crónica de una muerte anunciada y está eso es lo que va a pasar ese tipo de esquemas son insostenibles a ningún a ningún en ningún lugar del mundo en pocos días se le paga el doble de una presunta inversión a una persona entonces eso va a terminar en los próximos días con que las personas los incautos allá en sabana grande de bollar es todo el que le haya entregado dinero a mantequilla lo va a perder las autoridades monetarias y financieras no le van a garantizar nada al que le haya llevado dinero en la mano a mantequilla porque no es una él no trabaja en una entidad regulada él no tiene ningún tipo de supervisión él ni siquiera que lo mínimo paga impuestos a la dgi por el manejo de esas operaciones entonces mantequilla ha sido un sujeto que ha jugado con la ignorancia de ese pueblo en sabana grande de bollar sigo con ustedes doctor doctor eso no necesita mi explicación yo creo que está todo definido ahora no le pone una pistola a nadie en caso de que alguien quisiera en caso de que alguien quisiera doctor querellarse o poner una denuncia en torno a este tema porque no le fueron devueltos su fondo qué tipo de situación legal es la que le ampara en este tipo de caso hay estafa ahí se va a cometer un delito de estafa y pero hay algo hay algo que le va a ser muy difícil a esos afectados una persona que haya depositado 20 mil pesos 40 mil 40 mil no va a tener con qué pagar a un abogado para sostener un proceso penal es así al final mantequilla se va a salir con la suya se va a burlar del sistema que la sociedad quedará con un mal sabor pero alguien tiene que defender a la sociedad doctor porque para eso tenemos autoridades no hay pasamento no hay soporte la etafa son hay que depositar una querella a instancia privada entonces si eso no es un delito de acción pública el ministerio público no puede actuar solo entonces ciertamente la superintendencia de bancos está preparando un reglamento que le permita intervenir entidades ficticias como esa a tiempo porque el país necesita ser protegido inclusive hasta de la ignorancia doctor doctor yo quiero hacer una pregunta doctor yo creo que ya lo dijo una pregunta doctor como mantequilla recibe más de 100 mil pesos sin indagar el origen de esos fondos estaría incurriendo en un delito de lavado de activos o no sí sí la ley de lavado de activos le permite al ministerio público llamarlo y preguntarle por el origen de esos de esos de dónde viene esos fondos entonces por la ley de lavado de activos si le cabe cárcel incautarle todo lo que tiene exacto y el faldo de la prueba y lo va a tener mantequilla tiene que demostrarle al ministerio público de dónde proviene ese dinero de lo contrario él estaría de una vez sujeto a un delito que se llama el enriquecimiento injustificado no está previsto mucho político 55 bien 17 se le ha hecho eso algunos políticos doctor no hay empresarios también guarda los bautos de su empresario también y todas las áreas doctor me gusta que el doctor que es breve conciso vamos a ver adelante doctor él es la inversión de la gente o que la gente ponga sus manos en manos de mantequilla valga la redundancia eso no es un delito en las son las consecuencias entonces del manejo de ese dinero de eso es que se trata me refiero a la prevención que podría hacerse o a orientar a la gente para que no lo haga solo educación pero el hecho de que lo haga no es ilegal verdad no es ilícito si mantequilla regalara su propio dinero no sería problema pero mantequilla está captando dinero del público y lo está duplicando entonces ahí va a venir un efecto dominó que va a causar daños un daño sistemático en en sabana grande de boya imagínense que muchas personas están sacando el dinero que tienen en la cooperativa la candelaria para entregárselo a mantequilla cuántos años de cárcel le cabrían a mantequilla en caso de ser condenado por estafas la estafa la pena máxima si fuera nada más estafa fueran de dos años de prisión o sea que lo cambiaría por 100 millones de pesos tengan cuidado con eso bien doctor muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor peralta breve conciso pocas veces visto está preparado como para cnn breve y conciso en su respuesta y atención muchachos aquí breve y conciso gracias por ver el video